Hola a todas y bienvenidos a un nuevo vlog Bueno, aquí estoy con mis pintas que siempre llevo el pelo recogido bien en trenzas o bien en coletas para que Olivia no me lo arranque porque entre que ya lo que se me cae el pelo y que ella me lo arranca siempre estoy quitando pelos de todas partes porque hay pelos míos por toda la casa y por toda Olivia y por todos lados así que nada, eso ahora me las dejaré para salir a la calle voy también medio pijama, medio top de deporte aquí está Agordi conmigo que estamos aquí jugando y nada, enseguida nos vamos a cambiar las dos hoy es lunes 15 de agosto, festivo y es por la tarde así que bueno, sé que es un poco atípico porque normalmente los vlogs los abrimos por la mañana pero bueno me apetecía empezarlo ahora nos vamos a cambiar, nos vamos a ir a dar un paseito por la playa y nos vamos a ir a Fech, al restaurante de Juanjo que he quedado con mis amigas a cenar a las 7 y media de las 8 hemos quedado allí para cenar prontito picar algo y ya luego pues me vendré a casa a dormir a la PQ y a seguir viendo una serie de documentales que me está flipando que os la recomendé por Instagram anoche que si no me seguís por Instagram os lo dejo por aquí porque ahí sí que pues eso intento estar más activa todos los días y contaros cosillas y os hago recomendaciones así que nada eso si os apetece os dejo por ahí la cuenta y nada se llama El sapo va de un ladrón súper famoso francés bueno o francés o suizo no tengo muy claro y lo cuenta él en primera persona como lo hizo como lo maquina todo y la verdad que el tío todo hay que decirlo es un crack o sea es un genio y nada eso está en Amazon Prime por si os interesa verla la verdad que a mí me está gustando un montón y me parece súper interesante y nada eso este es el plan a ver si no nos achicharramos también así aprovecho y a ver si en el paseillo se duerme voy a poner la mochila de porteo que ella normalmente suele quedar frita y bastante bien en el carro el carro no es su hábitat para dormir pero la mochila de porteo sí que le gusta y nada os voy a grabar porque además también espero o sea bueno sí quiero probar un plato nuevo que ha hecho Juanjo en el restaurante que son unos berberechos con una pinta espectacular así que luego os lo grabo y os cuento que tal y nada también os contaré os grabaré mañana durante el día a ver qué hacemos así que vamos a cambiarnos y este es el look que me he puesto llevo esta falda que es falda pantalón de Zara de rebajas que me ha costado 8 euros y vale a 36 o sea me flipa además así bordada súper bonita hay una camisa de lino que es súper antigua es de mango de vuestras cintilantes así fresquita y las sandalias de cuerdas que ya me las habéis visto que las tengo 1500 años y mirad estos anillos que no sé si os los enseñé ya la verdad es un pack de anillos que me compré en pool que son muy buenos la verdad y ya está así que nada mi coletorio de confianza porque evidentemente me va a tocar recogerme el pelo o bien por el calor o bien por Olivia pero bueno este es el look final pues Ale ya estamos listas la cosa es que bueno ahí tengo la mochilita también de Olivia con sus cosas la cosa es que de normal suelo tener el carro aquí que me lo llevo por si acaso para luego dejarlo allí mientras estamos acelerando y tal pero lo tengo en el coche y el coche está en el garaje porque ayer fuimos a un cumpleaños de mi primo y tal y bueno pues lo dejé en el coche sin caer que hoy tenía la cena no me lo saqué así que nada me toca irme al garaje con ella con la mochila y la otra mochila subir que son dos plantas y con el carro que hace dentro del garaje y sacar el carro desmontarle así que nada me voy que ya el paseíto empieza con buena sesión de fuerza y por cierto si me preguntáis que la mochila me preguntáis mucho por Instagram es de la marca Boba Spain vale en Instagram en el destacados de Olivia creo que es tenéis el modelo exacto que es así que lo podéis buscar allí bueno al final no hemos ido por el pase de la playa nos hemos venido callejeando por el cabañal porque hace un calor y allí hay muy poca sombra entonces me estoy veniendo por las calles aquí por la sombra a ver si se duerme está en ello pero bueno y dearte unas ganas de que pase el verano mirad que yo soy de verano lo sabéis 100% pero aquí tengo que pasar algún paso de cebra pues eso que como no puedo hacer tampoco los típicos planes de playa porque es muy pequeña y no podemos ir a la playa hace muchísimo calor entonces eso le puedo salir pues a horas que no como estas a partir de las 7 y media o así que ya necesita tanto calor y de verdad ya también la pobre pueblo pasa mal porque hace mucho mucho calor así que estoy enseñando que bajen un poco las temperaturas que podamos salir a pasear a otras horas y hacer más planes y es que estoy insoportable de verdad o sea estoy chorreando de sudor chorreando y de hecho el pelo pues como os he dicho me lo voy a acabar recogiendo en cuanto llegue al restaurante porque no puedo más con esta mata de pelo mirad que bonitas son las casas de este barrio el cabañal cañamelar me encanta la verdad con el calor que hace y que no tengo o sea que no estoy yendo a la playa ni nada mi piel lo va a agradecer un montón y también mi pelo que de hecho lo que os estaba diciendo que me hice mechas este junio y tengo el pelo fatal peor que nunca super seco super falta de brillo y me lo quiero cortar por debajo de la clavícula para ver si así sane un poco y como luego me crece rápido pues a mi ese largo también me gusta y a ver si así lo puedo ya revivir y darle salud y nada me voy a esperar simplemente a la semana que viene porque nos vamos mi madre Olivia y yo cuatro días a la playa y bueno así pues no sé si iré mucho a la playa o a la piscina pero el hotel tiene piscina y así pues entre mi madre y yo nos vamos turnando alguien se queda con Olivia y la otra se va a la playa y así por lo menos podemos aprovechar las dos un poco la playita y la piscina y eso entonces cuando vuelva justo es cuando me lo quiero cortar ya os enseñaré que tal y mirad ahí está el restaurante de papi Fets no sé si lo veis ahí Fets que está justo Pilar con José Ben Llibre mirad ahora que estás limpiando nunca os lo he enseñado vacío el restaurante de Juanjo lo chulo que es esta ilustración me encanta en planes como todo el barrio y ahí Fets y la terracita ya estamos en casa que son las 11 super tarde la verdad para Olivia pero bueno la voy a cambiar ya que la llevo aquí la pobre está reventa la voy a cambiar le voy a poner pijamita yo también me la voy a poner y nos vamos a la cama y a dormir así que nada mañana nos vemos y seguimos con el vlog buenos días ya estamos a martes y nada solo son 6 y media de la mañana Olivia está ahí en la minicuna que la he dejado porque voy a hacerme el desayuno y tal y luego ya me pondré aquí que voy a montar su manta de juegos la tengo aquí enrollada su alfombra me veo súper pálida y es que bueno claro entre que no estoy lleno a la playa evidentemente este verano y que la cara siempre la tengo más blanca que el cuerpo porque mirad el cuerpo estoy morena entonces lleno a la playa cara no o sea es que es como paredes extrema madre mía voy a hacerme el desayuno y ya me pondré a jugar con ella hasta que vea que tenga ganas de comer o de dormir y ya está Juanjo está durmiendo que hoy libra pero claro el pobre acabó tardísima noche y me he cogido a Olivia que ya estaba despierta y me la he traído para que pueda descansar un poquillo más que así nos vamos turnando el otro día igual él se la sacó de la habitación antes y yo pude dormir hasta más tarde porque estaba reventada así que bueno lo vamos turnando según el día creo que me voy a hacer unas tostadas del pan este de este pan de trigo de espelta 100% integral de Mercadona que justo me quedan dos rebanadas así que me lo voy a tostar y esta mermelada que es mi favorita que creo que os la he enseñado por aquí ya pero es mi favoritísima del mundo la de pura fruta de Melocotón del Valle del Ebro buenísimo o sea me encanta y también me estoy tomando ahora colágeno hidrolizado en cápsulas pues a todos los días porque me lo recomiendo mi fisio y suelo pélvico para el tema de la cesárea para pues regenerar y que cicatice todo mejor por dentro los tejidos así que también me lo estoy tomando llevo una semana tomándomelo y nada voy a hacerme el desayuno te amo te amo bueno ya me he cambiado me he puesto en plan ropa de deporte porque bueno tenemos que bajar un momentito al centro salud a pedir una cita y luego nos vamos a ir a hacer la compra al mercado vamos a aprovechar y nada como luego quiero hacer mi ratito de yoga porque bueno no sé si me seguís por Instagram pero el otro día os propuse que como quiero retomar otra vez el yoga después del accidente y todo eso y me habéis preguntado también muchas que si lo hacía a través de alguna plataforma algún vídeo o lo que sea pues me pareció buena idea y os propuse hacerlo juntas y entonces hacer como un reto que lo hemos llamado yoga para vagas igual que las cenas para vagas que me encantó el nombre que me propusisteis mientras cada día quiero hacerlo mínimo cuatro días a la semana pero idealmente cinco y subiros cada día en Instagram me lo dejo todo en un destacado que se llama así hashtag yoga para vagas para que lo podáis hacer cuando queráis pero todos los días animarnos entre todas a hacer os dejo subidos el enlace al vídeo que yo haya hecho y así yo es como que me comprometo también no solamente conmigo misma sino que como tengo ya el compromiso con vosotras pues así no busco excusas o me esfuerzo un poco más en hacerlo ese día y pues las que queríais también iniciaros o retomarlo o lo que sea pues también es como motivarnos entre todas y nada, ya me hizo mucha ilusión que fue el primer día y una de vosotras me enviasteis un story justo antes de vuestra práctica de yoga así que me gustó un montón y nada, eso si os animáis, si os apetece también pues ya sabéis en mi cuenta de Instagram todos los días intentaremos hago yoga entonces ya el primer paso para mí para que no me entre pereza es ya estar vestida para que así es como ya tengo medio camino hecho que solamente me falta estirar la esterilla y hacerlo así que bueno por eso me he puesto ya la ropa de de yoga bueno, de deporte así que nada eso es lo que vamos a hacer y creo que es la primera vez en todo el verano que me pongo zapato cerrado y estoy aquí en casa me estoy notando como agobio y todo de llevar la zapatilla totalmente cerrada bueno pues ya hemos hecho la compra en Mercadona ya la hemos colocado y nos vamos a almorzar la esmorzalet Valencia la esmorzalet es hacer 2 horas bueno vale estoy entre los Javi aquí son todos pura bomba como podéis ver el patrón también tiene muy buenas pintas ¿cuál al menos había visto yo? esto también tiene que estar bueno tortilla de morcilla bacon y todo eso pero creo que vamos a apostar por este pero mirad aquí en el como bien pone aquí ni brunch ni lunch es morzalet en el almuerzo valenciano siempre te ponen esto que es el gasto o sea, sé que hay muchos que te ponen en tapa de hecho en almacete siempre que te pides una caña o lo que es que te ponen en una tapa pero bueno que aquí esto a las olivas y a los cacaos se les llama el gasto a los chochos a los altramuces y a las altramuces también exacto que a veces también ponen altramuces a mí es que no me gustan los altramuces pero eso Juanjo Tientito de verano y yo un Stig ¿estás por la mitad, no? sí vale, estoy muy bien yo que sea pero sí bueno pues ya he hecho el yoga como la semana que viene tengo que volver a ir a mi fisio suelo pélvico pues que me haga otra vez el chequeo para ver qué tal llevo la diástasis abdominal el suelo pélvico y tal para ver si ya me da el visto bueno pues para poder hacer otro tipo de actividades que combinen con el yoga ¿no? pues por ejemplo yo que sé nadar hacer spinning o lo que sea entonces bueno veré ahí un poco como o incluso body combat en casa o un poquito así más de cardio así que nada ya os contaré a ver qué me dicen y nada me he puesto este vestido que me llegó ayer que es de Mariet que la verdad que está súper guay y como es súper elástico me viene genial para poder dar el pecho y nada las sandalias de Nomadic este anillo que me encanta me lo he comprado ahora en rebajas en mango y me encanta súper súper chulo me he quitado un poco la cara de muerta que tengo y no sé qué vamos a hacer vamos a dar una vueltecilla o algo que vamos a hacer luego al final la comida el almuerzo la esmorzaret la esmorzaret ya ha convertido al final en comida lo que han tardado en servirnos y bueno le voy a dar de comer primero porque tiene un poquito de hambre que la estoy ayudando gruñir y ya nos iremos así que nada os cuento a ver qué hacemos bueno finalmente el plan va a ser venir a una exposición que yo llevaba tiempo viendo un plan como los carteritos por ahí por la calle que es una exposición de Egipto se llama Faraón y está en el Caixa Forum que está al lado del Oceanográfico la ciudad de las artes y las ciencias así que nada vamos a ver qué tal y esa entrada vale 6 euros excepto para menores de 16 años o clientes de CaixaBank que pues eso si lo sois pues sale gratis y nada ahora no sé si poder grabar o no dentro pero si no ahora os cuento y aquí está Granujilla está riéndose mientras que me oye hablar así que bueno ese es el plan vamos a ver ¿eh? vamos a ver la exposición de Egipto ¿sí? también era que contenta era que contenta los pieses y yo pues ya estamos aquí en el Caixa Forum que está justo al lado del Oceanográfico y hace un calorcito importante aunque bueno bastante menos que estos días pero bastante calor y a ver si entramos a la sombra y podemos ponernosla a la mochila ya que la pobre está muerta al sueño mirad que chulada nunca había estado aquí ostras que guay está ¿no? o? b o? 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 Bueno, ya hemos acabado de hacer la frontera, como habéis visto, la del faraón y también Tenía otra que se llamaba Horizonte Limit, que era de arte contemporáneo, y la verdad que el faraón estaba muy guay, y ahora vamos a comer el restaurante que tiene un menú que tiene bastante buena pinta. Es que chula las mesas, y el sitio que también está muy guay, por fuera es como un jardín vertical. Mirad, de primero nos hemos pedido nem vietnamita, que va relleno de encurtidos, o sea, no encurtidos no, de fruités, eso, y el hummus, y luego un gofre, ¿de qué era? De patata. De patata. Con un huevo pochado, ¿no? Sí. Lo vamos a compartir porque nos gustaban las dos cositas. Y luego de segundo nos hemos pedido arroz al horno y un puré de ragut de ternera, ¿no? Un pastel. Un pastel de ragut de ternera. Bueno, aquí tenemos los postres, tarta de queso, y cremoso de horchata con un fartón, pero no está muy bueno, la verdad, tarta de queso tampoco está muy allá. Mirad, qué guay. Es Juanjo y con Olivia en el ventilador. Y esto que parece un ovni. Esta es la entrada del restaurante donde hemos comido. Mirad aquí, puedo grabar un videoclip de Polina Rubio. Y una sola palabra. Mirad, aquí hay unos espejos debajo del ovni este. Y nos vemos reflejados. ¿Veis? Aquí. Bueno, nos vamos ya del CaixaForum. Nos ha gustado un montón, la verdad. No lo conocíamos aquí. Yo llevo ya 18 tacos viviendo en Valencia. Y bueno, Juanjo es de aquí toda la vida y nunca me hemos venido. Así que eso, nos hemos propuesto cada semana ir a un sitio nuevo que no conozcamos de Valencia. Este plan como lo he propuesto yo, la semana que viene toca a Juanjo. Buscar un plan. ¿Vale, Juanjo? Un pasito con la malva. No, tío, un pasito con la malva no. Claro, tengo más vista que vista. Bueno, pues ya son las 10 de la noche. Ya está dormiendo Olivia, la acabo de dejar dormida. Me acabo de poner todos mis podingues, por eso me brille tantísimo la cara. Y Juanjo está haciendo la cena, que vamos a cenar dorada. Con una salsa de mantequilla. Tomatitos cherry. A la plancha. Y bimi. Que es como una especie, bueno, parecido al brócoli. Pero está muy rico. Y nos voy a despedir aquí el vlog. Porque no sé si me ha quedado muy largo, muy corto. No sé, hace tanto tiempo que no grabo vlogs. Que he perdido un poco la aloción del tiempo. Y nada, eso que espero ahora sí que retomar mínimo, pues eso, grabar un día a la semana. Y así haceros ese vlog de... Para subirse el domingo. Así que bueno, la semana que viene, como os dije, me voy con mi madre a la playa. Y sí que me apetece grabar allí lo que hagamos esos días. Así que nada, que espero que os haya gustado mucho el vlog. Y nos vemos en el siguiente. Chau.